de saber que no hemos olvidado que las festividades de Todos Santos son motivo de una unión familiar, que eso debe de preservar y no debemos de olvidar nuestras familias cholultecas. Aprovecho la ocasión para invitarlos a conocer los altares que forman parte del corredor de ofrendas instalados en la zona metropolitana de Puebla. La base es unas bolsas de basura, la parte de atrás, le puso un velo y enfrente ella dibujó una catrina con flores, pero además a Quetzalcóatl, que ya saben que es un dios que vivió aquí en San Pedro de Cholula, y pues este dios ahí también. Gracias por ver el video.